Este viernes, continuando con este ciclo que, bien decías, venimos llevando a cabo este año con diferentes propuestas, toca en esta oportunidad un concierto lírico que va a ser este viernes 21 a las 20-30 horas en la Sociedad de Canto que va a ser un concierto lírico de música francesa, de repertorio francés ¿Y quiénes van a participar? Voy a participar, bueno, yo en Cantando y Natalia Krause, que es la profe que da piano en la institución ella va a tocar el piano, va a acompañar un piano después va a haber una invitada que va a ser Silvia Valí, que va a también interpretar una obra bueno, y como tanto a Natalia como a mí nos gustaba el repertorio francés decidimos hacer todo un repertorio en francés que va a ir desde la música de cámara hasta la ópera la música de cámara es la música que está escrita originalmente para, en este caso, voz y piano y la música de ópera, bueno, está originalmente escrita para la orquesta pero en este caso va a ser reducciones al piano, obviamente porque no tenemos una orquesta todavía Todavía Así que bueno, esa es la propuesta también vamos a estar proyectando los textos para que la gente entienda igualmente o sea que va a ser todo en francés, por ahí capaz que piensan, no voy a entender nada bueno, también vamos a proyectar las traducciones para que vayan siguiendo el hilo suele pasar esto, ¿no? digo, tal vez a algunas personas les gusta escuchar música clásica pero tal vez es solamente un breve instante porque al no entender cabalmente la letra y uno ver tan compenetrado al artista en su expresión queda como descolocado de qué está hablando Sí, en realidad hay una parte de la música que no se falta saber lo que el cantante está diciendo textualmente Se siente pero que es lo que pasó, no sé si recuerdan el concierto que hicimos en abril en el cine Rivadavia que después la gente cuando terminó, los comentarios eran a veces no entendíamos lo que decían, pero se entendía de qué se trataba o sea, eso que tiene la música que como cuando escuchás una pieza instrumental solo de piano no tiene texto, no tiene nada pero vos sabés de qué va, de qué se trata, qué te transmite Sí, de todas maneras tal vez la diferencia con lo que sucedió en el cine teatro Rivadavia es que había también una representación artística teatral cuasi teatral Sí, exacto, es verdad Eso también ayuda a la comprensión de lo que se emite Sí, pero bueno, siempre, obviamente, si sabés cada palabra que está diciendo el cantante obvio que vas a entender mucho más el mensaje Y nos animamos los sancardinos a, digo, cada vez hay más que se animan a escuchar a ver de qué se trata gente que tal vez es del palo artístico pero dice, mirá, nunca me había interesado en la música de cámara o la música sinfónica o este tipo de música clásica y sin embargo fui y me generó algo que me dan ganas de volver Sí, sí, de a poco en realidad como todo lo nuevo, nuevo entre comillas porque no es nuevo pero acá en San Carlos no hay una gran actividad de lo académico pero toda la gente que participa en uno de esos conciertos tanto en el que hicimos la otra vez o también cuando hubo en San Carlos Norte con la orquesta de Arun Castellano que también va a haber ahora en noviembre acá siempre cuando la gente va termina conforme y contenta o sea, terminan dándose cuenta que no es algo que tenés que ser privilegiado o elegido para poder ir a escuchar es música también Está muy bien Ezequiel, ¿a qué hora comienza el espectáculo? A las 20.30 en la Sociedad de Canto, en la Planta Alta y bueno, en las entradas como en todos los eventos organizados hasta ahora es para socios 400 pesos no socios 500 y allí en Puerta al mismo día 600 Bien La Planta Alta tiene un espacio más reducido Sí y con otra acústica tal vez Sí, exacto Se piensa mucho en eso Sí, claro cuando pensamos, por ejemplo cuando hicimos Mujeres Argentinas que pensamos en un evento un poco más grande ahí lo hicimos abajo porque sabíamos que iba a convocar un poco más de gente Sí porque participaban más músicos, más cantantes, etc. pero después del resto de las propuestas fueron arriba que es más reducido pero tampoco es que entre poca gente hasta 100 personas pueden entrar en este tiempo y es lo que tiene arriba que es un lugar más íntimo genera un clima más íntimo en el viernes Gracias por ver el video.